Diversión, Noticias y Más, Noticias y Más, Noticias y Más Informate y divertite con Noticias y Más Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias y Más. Comenzando nosotros la semana en este día martes con una temperatura súper agradable. Un tiempo raro porque el pronóstico decía que hoy vamos a tener cielo cubierto, lluvia, tiempo frío, por cierto. Decía una máxima de no más de 21, 22 grados. Bueno, la máxima de hoy alcanzó los 27 grados. Hubo sol en la gran parte del día. Después también por allí algunas nubecitas. Y ahora sí como que se está queriendo nublar un poquito el cielo serrano. Sin embargo, las lluvias tengo entendido que están previstas para mañana después del mediodía. Recién ustedes venían el pronóstico con Sofía Pérez. Todo lo que tiene que ver para los próximos días. No solamente Carlos Paz, sino todo el Valle de Punilla. Y nosotros arrancamos en nuestro magazine informativo de cada tarde. Como siempre te digo, haciendo la previa de tu cena. La previa por allí de alguna salida de día martes. Como quien dice, romper la semana. Así que, bueno, nosotros te acompañamos aquí para contarte toda la actualidad, la información de servicio, lo que pasa en este verano. Todavía estamos en plena temporada de verano. Nos queda una semanita de temporada alta de verano. Hasta el próximo domingo, lunes, allí ya se hace el cierre de lo que es temporada alta y comienza lo que se llama temporada baja. Donde los precios se modifican, los precios se reducen. Digo los precios en torno a alojamiento. Alojamiento, lo que es actividad de teatro, si van a quedar algunas y demás. También de entretenimiento. Así que, bueno, todo eso se considera en temporada baja. Pero ahora, lo que es temporada alta, por supuesto, continuamos aquí acompañándolos en nuestro espectáculo. Con todo lo que pasa en el verano, aquí en Noticias y Más. Vamos a saludar a nuestro compañero de equipo en controles y puesta en el aire, a cargo de la dirección de este programa, el señor Samuel Liendo, en sonido o musicalización, Sadré, el Barrio Nuevo. Quien está a cargo de la coordinación general del canal, la gerencia, Constanza Payner, quien les habla, Jorge Pocho, Elena. Le decimos muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos con el magazine de Noticias y Más. Hoy en nuestro programa tenemos un programa especial. Viene un invitado especial, hombre de la casa ya, por cierto. Digo de la casa, si bien es la primera vez que va a venir al estudio en vivo y en directo, pero es hombre de la casa porque es uno de nuestros auspiciantes. Y queremos hablar un poco del café en especialidad. Esta tendencia de que ya la gente deja lo que es el café tradicional, el cafecito clásico, para buscar otras experiencias, otros sabores, pero con café. Café en especialidad. Y quién mejor puede recomendarte de eso que en Mr. Coffee. Así que en un ratito vamos a estar con uno de los propietarios de Mr. Coffee, hablando con nosotros, Gastón Soma, propietario de este local, esta confitería, que no sé cuánto tiempo ya tiene, un año, por ahí. Cerca del año están por cumplir el primer aniversario y le está yendo realmente muy, pero muy bien. Le han pegado aquí en Villa Carlos Paz, o al menos el servicio que ellos brindan hace que la gente lo elija. No solamente el turista que vino ahora en esta temporada de verano, sino el carlospacense, porque trabajan sobre todo para la gente de Carlos Paz, el vecino, el de Carlos Paz y alrededores que ya lo conocen y se vienen también de otras localidades cercanas, justamente a desayunar, a merendar, a almorzar, entre otras cosas. Todo esto en Mr. Coffee, que está en las eras, atrás de la Galería de la Estrada, en pleno centro de Villa Carlos Paz. Ya te voy a contar más detalles, vamos a estar hablando con Gastón Soma en un ratito. 20 horas con 13 minutos, estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Acuérdate que también nos podés seguir vía streaming por nuestro canal de YouTube, con tu teléfono celular ingresás a YouTube, ponés Canal 2, Carlos Paz TV, vas al loguito que dice en vivo y allí estamos acompañándote hasta las 9 de la noche. Vamos a saludar a algunas de las empresas que auspician y acompañan nuestro programa, quien ilumina nuestro estudio, esta iluminación, también vos podés iluminar tu hogar, tu empresa o tu industria. Como estás viendo allí, Electricidad Centro, como siempre, te ofrece las mejores promociones. En productos de decoración de iluminación, tenés hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta Visa y Mastercard. Además, podés realizar transferencia bancaria. No tenés chance de decir que no podés pagar, porque Electricidad Centro te ofrece todas las posibilidades de pago. Electricidad Centro en sus dos sucursales, en Avenida Cárcano 400 y también en Avenida 9 de Julio, pleno centro de Villa Carlos Paz. Bien, por otra parte, también quiero saludar a la gente de Inmobiliaria Carlos Gradito. ¿Por qué? Te digo, esos son los que te dan la solución. Si vos estás buscando un alquiler anual, está complicadísimo realmente. Pero ¿quién tiene la solución? ¿Quién te va a conseguir esa casa, ese departamento, ese salet que vos estás buscando de alquiler anual? Es Carlos Gradito, bróker inmobiliario, ventas y tasaciones, alquileres y administración, asesoramiento jurídico. Seguimos brindando la mejor experiencia en la compra-venta o alquiler de tu vivienda. Búscanos en el Instagram como arroba carlosgraditoinmobiliaria. Y a esta hora de la tarde, qué bien que viene un buen café. Pero sobre todo, para los amantes del buen café y sobre todo, bien servido. Por eso te invito a que te acerques a Mr. Coffee. Mr. Coffee, para que vos puedas disfrutar de la mejor pastelería de especialidad, panificación masa madre, productos veggie y gluten free. Además, el servicio de Takeaway. Si vos sos de esos que te gusta llevar el café bien servidito, calentito, en un pack, a tu lugar de trabajo, a tu auto, a tu oficina, a tu casa. Bueno, Mr. Coffee te ofrece el servicio de Takeaway, que vos haces el llamado, te lo preparan, pasas, lo retirás y listo, para que lleves tu café a donde vos quieras. Acercate a Mr. Coffee, las eras 485, atrás de la Galería Estrada. Muy bien, el señor Sadril Barrio Nuevo, que es nuestro sonidista, musicalizador, tiene un perrito y lo quiere adiestrar. Y no sabía con quién llevarlo, con qué profesional. Mira, yo te recomiendo que lo lleves con la gente de AFK9, Academia Formativa Canina, de Roberto Erben, adiestrador profesional canino. AFK9, entrena y mejora el comportamiento y confort de tu perro. Acordate que la nutrición es el primer paso para la preparación canina. AFK9, Academia Formativa Canina. ¿Quieres saber más sobre el adiestramiento canino? Búscalo en el Instagram como roberto.erben. Bien, por otra parte, días de lluvia, complicado, ¿no? Cuando tenés que lavar la ropa, las sábanas, que no se te secan. Bueno, anda a Guasi, lavandería y tintorería. Lleva lo que tengas que llevar y directamente allí en el día te lo tienen bien lavadito, lo tienen planchadito y perfumado. Guasi, lavandería y tintorería, hoteles y complejos, promociones especiales durante todo este mes. Y atención que si vos sos de Villa Carlos Paz, en Guasi, lavandería familiar, también te ofrecen 3x2 en acolchados. Si vos tenés que preparar los acolchados ya de cara al invierno, bueno, lleva, lavalos que te los dejan perfumados, planchaditos. Llevas 3 acolchados y pagás solamente 2. ¿En dónde? En Guasi, lavandería familiar, tu ropa limpia, tu tiempo libre. Muy bien, tenemos que saludar a la gente de la Alhambra Vinoteca también. Si estás buscando los mejores vinos delicatessen y mejores cervezas artesanales, la Alhambra Vinoteca te espera en Pellegrini, 211 a 2 cuadras del Reloj Cucú. Y en esta época del año muchos están pensando en sus vacaciones. Sobre todo la gente de Carlos Paz sale recién en marzo, abril, ¿no? Cuando pasa la parte fuerte de la temporada de verano, cuando llega Semana Santa y después se van muchos de ellos. Pero hay mucha gente que en esta época está pensando en estudiar, en realizar ese taller, ese curso que se habían propuesto para este 2024. Por eso, Integral Capacitando ya abrió sus puertas. Tiene listas las inscripciones para que vos comiences a cumplir tu sueño. Empezá ese taller, ese curso en Integral Capacitando. ¿Querés aprender un oficio y acceder a un certificado oficial de validez nacional? En Integral Capacitando, desde hace 20 años, dictamos cursos de mecánica, informática, programación, reparación de PC y celulares, cursos de electricidad con matrícula de RCEP, soldadura y herrería, cerrajería y mucho más. Cursos presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral. No esperes más. Informate ingresando a integralcapacitando.com.ar o acercate a nuestras sedes en Córdoba, Jesús María y Villa Carlos Paz. Y en Villa Carlos Paz lo encontrarás en Resistencia, 20 a metros de la avenida San Martín, la avenida de ingreso a Villa Carlos Paz. Momento también de saludar a las instituciones intermedias y sindicatos que como siempre acompañan nuestro programa. Y le damos el agradecimiento a la gente del STM, Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Carlos Paz y Zona STM, que tiene su sede en calle Casafús, 248, a dos cuadras del Reloj Cucú. Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Carlos Paz y Zona. Te espera si vos sos empleado o empleada municipal. ¿Necesitas hacer alguna consulta? Acercate allí a la sede en calle Casafús, 248, Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Carlos Paz. También saludamos a la gente del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba, que tiene su sede central en calle Caseros, 850. Pero también funciona la subdelegación aquí en Villa Carlos Paz, en calle José Hernández, Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba. Y finalmente también agradecemos el acompañamiento a la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz, una asociación civil autónoma cuyo fin es brindar un buen servicio profesional. Búscanos en las redes como arroba asociacioninmobiliaria.cp. ¿Estás listo para el éxito inmobiliario en conjunto? Unite, es un mensaje de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz. 20 horas con 20 minutos, jueguele al 20-20, mira que lindo número. Ya en un ratito vamos a estar con Gastón Soma, propietario de Mr. Coffee, para hablar de lo que hoy, la tendencia de lo que hoy elige el consumidor. El que toma el cafecito a la mañana, el que toma el cafecito de un buen desayuno a media mañana, el que tiene ese cafecito a la siesta, a la tarde, la buena merienda. Por eso en Mr. Coffee te ofrecen el mejor servicio. Pero en un ratito vamos a hablar de esta tendencia, de lo que está eligiendo la gente hoy, que no es el cafecito tradicional, el café clásico. Hoy se inclinan más hacia las nuevas experiencias, los nuevos sabores, el café en especialidad. Y si hablamos de especialidad, Mr. Coffee lo tiene. Vení en un ratito con Gastón Soma. Antes, hablando de Gastón Soma, antes de venir aquí, que vino acompañado de su señora, ¿sí? Su pareja. Bien, no digo por lo bueno, voy a meter la pata, ¿no? Pero estuvo, él pasó, como siempre, todos nuestros invitados, imagino que ellos también lo hicieron, pasaron por la heladería Wollem. Los más ricos y sabores suizos. El verdadero sabor del helado suizo lo tiene Wollem. En ese local que estás viendo allí, Wollem, los más ricos sabor a helado suizo. Pero, ¿sabés? También podés disfrutar del tradicional Mate Wollem, para que vos vayas con tu familia, amigos, amigas, y disfrutes de un buen Mate Wollem. ¿Todavía no te diste ese caprichito? Dale, anda, acércate. A Wollem Heladerías, el verdadero sabor del helado suizo, el que probó Gastón Soma y su mujer, ¿eh? ¿Nombre? Camila y Camila, ¿eh? Así que dice que está riquísimo. ¿Le gustó cuál sabor que eligieron? Ah, ese, sí, sí, muy bueno está, ¿eh? Está buenísimo el sabor de dulce de leche Wollem, es un dulce de leche especial, de verdad, ¿eh? Está buenísimo. ¿Ya lo probaste el helado suizo? Vos todavía, ¿no? Acércate. Avenida Libertad, esquina Darwin, aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz, a unos 100 metros del Teatro Luxor. Muy bien, ahora es momento de escuchar la invitación que nos hace el Intendente de la ciudad de Capilla del Monte. Atención, porque tiene varios lugares para que los turistas y los vecinos puedan disfrutar de esta hermosa ciudad del norte del Valle de Punilla. No dejen de venir a darse una vuelta a nuestra Reserva Municipal Vida Cielo, un espacio cuidado y mantenido por nuestra gestión del área de turismo y de ambiente y donde ya hemos renovado toda la cartelería, se van a encontrar con un audio guía que nos va a llegar a todo un esquema de astroturismo, la interpretación de aves y la interpretación de nuestro bosque chaqueño. Capilla, cada vez mejor. Y ya que estamos en el norte del Valle de Punilla, nos quedamos allí y vamos a la ciudad de la Cumbre, otra de las más bellas ciudades que tiene nuestro departamento, porque la Cumbre tiene este paseo para vos, el Tren de las Doce. El Tren de las Doce es un recorrido turístico-cultural a través del cual podrás descubrir desde el punto más alto del Tren de las Sierras, los secretos y encantos de la Cumbre, el primer poblado histórico de la provincia de Córdoba. En el marco de esta caminata guiada, libre y gratuita, de aproximadamente 45 minutos, te invitamos a descubrir juntos las principales casonas que forman parte del patrimonio cultural y arquitectónico de este exquisito poblado serrano. El paseo, de tipo pedestre, se lleva a cabo todos los viernes desde la Estación La Cumbre y es el convoy del Tren de las Sierras que arriba a las 12, el que marca el inicio de esta inolvidable travesía. La Cumbre, Sierras de Córdoba y de allí del norte de Punilla nos venimos a la ciudad de Cabalango, otra hermosa localidad que se caracteriza por su tranquilidad, pero sobre todo por la naturaleza que rodea. Vení, explorá, viví Cabalango, sentí la naturaleza, respirá aire puro. Cabalango, el lugar, esta temporada de verano, vení, viví y compartí junto a tu familia y amigos en esta hermosa localidad del centro de Punilla. Cabalango te espera, invita, Secretaría de Turismo de la localidad de Cabalango. Y se va terminando la temporada de verano, los teatros van bajando sus telones, pero hay muchos que todavía continúan y lo van a hacer por lo menos hasta el 3 de marzo, la gran mayoría. Hay otros que van a volver en Semana Santa, pero ¿sabés quién se queda hasta el 3 de marzo? Y si vos todavía no fuiste a disfrutar de este gran espectáculo de Bien Argentino, anda, aprovechá porque es un espectáculo que no te vas a olvidar. Está en el Espacio Mónaco, SENA Show, Bien Argentino. Les recomiendo a todos que vengan a ver Bien Argentino porque es un show espectacular. Impresionante Bien Argentino. Excelente, la verdad que me impactó. Un lujo de show, todos se lucen. Me sorprendió para bien, es un espectáculo súper recomendable. Tremendo, tremendo, un espectáculo de altísima calidad. Que me sorprende que hayan hecho un espectáculo con toda música nuestra. La verdad me encantó, me encantó porque tiene un montón de cosas, tiene canto, tiene baile. Bien Argentino, folclore full, canciones hermosas, re lindo bailado. Me pareció muy, muy bien creado, muy bien dirigido y muy completo. Los felicitos van a hacer un espectáculo súper argentino y súper internacional, donde lo lleven la rompen. Un honor haber visto esto, es de una gran calidad, una gran sensibilidad. Un espectáculo maravilloso, chicos, te deja con ganas de respirar y aplaudir y gritarles bravo. Bien Argentino, con la dirección de Ángel Carabajal. No te lo podés perder, cena show tremendo. Desde el miércoles hasta el próximo domingo en el Espacio Mónaco. Sacá tu entrada anticipada que tenés descuento. Y acórdate que si sos de acá, de la provincia de Córdoba, también tenés un 50% de descuento. Si no fuiste, aprovechá que quedan las últimas 5 funciones de bien argentino en el Espacio Mónaco. En un ratito vamos a hablar de otra de las medidas del Gobierno Nacional, de mi ley, que prohíbe en el boletín público que se utilice la palabra en femenino. Bueno, digamos, se prohíbe esto que se estaba utilizando también en la educación, niñes. A partir de un nuevo decreto que lleva adelante el Gobierno Nacional, vuelve atrás ese tema. ¿Te acordás? Que fue polémico, por cierto. Bueno, a partir de ahora se prohíbe esto, al menos en los lugares públicos. Hay que ver cómo se aplica esto en la educación. En las escuelas, porque sé que hay docentes que ya lo venían aplicando a esto que impuso el Gobierno de Cristina. Vamos a ser concretos, ¿no? Bueno, ahora el Gobierno de mi ley da marcha atrás a esto y prohíbe que en los boletines públicos, que se hacen publicaciones del Gobierno, se utilice la palabra E, por ejemplo, cuando querés hacer referencia a niños, en masculino y femenino, que tenga el mismo valor. Bueno, en un ratito vamos a hablar de ese tema. Ahora es momento de ir a la primera pausa cuando nos separan 32 minutos de las 9 de la noche. La temperatura de esta hora, muy agradable, por cierto. 24 grados en la ciudad de Carlos Paz, cielo cubierto, parcialmente nublado. Dice que las lluvias recién van a llegar en horas de la madrugada. Para mí, las lluvias se van a estar dando mañana después del mediodía. Lo veremos. Pausa, ya volvemos. ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adheríte a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Adquirirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba. Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético. Sentir la conexión entre lo acuático y lo aromático. Los árboles, los pájaros, las lágrimas que despierta el atardecer entre los párpados. Que tu alma se sorprende errática, ya sin lújula. Y tu corazón, galope rítmico. Te propongo una épica. Te invito a buscar nuevos recuerdos psicodónicos. Nuevas memorias de película. Nuevas memorias de película. Regalarte un verano. El gobernador Martín Yallora visitó la ciudad de Villa Carlos Paz, donde junto al intendente Esteban Aviles, anunció la repavimentación de la avenida Cárcano. Los trabajos permitirán revalorizar el ingreso sur, llevando soluciones a vecinos y turistas. En Córdoba el empleo y el trabajo a un valor. Por eso no voy a detener la obra pública. Voy a seguir haciendo la pública. Por eso hoy aquí firmamos una obra que va a mejorar la infraestructura de Carlos Paz. Por 1.300 millones y nos va a permitir ensanchar la avenida Cárcano. Y de esa manera también mejorar y defender la vida para que haya menos accidentes de tránsito. También puso en marcha el operativo Verano Junto a Voz, una acción destinada a la prevención del delito por parte de la Policía de Córdoba, que incorpora refuerzos junto al trabajo coordinado del personal de todas las áreas de la Policía Provincial. Yallora también entregó armas de letalidad reducida a personal policial capacitado. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar... A Ferrocentro lo encontrás muy fácil. Mientras estás en tu casa, mirando alrededor, seguro ves algo en lo que tuvimos que ver. Si haces un poco de memoria, estuvimos o estamos en algunos de tus planes. Porque lo que más nos gusta es ser parte de tu vida y de todo lo que querés hacer. Para asesorarte, ayudarte y que tengas lo que necesitas siempre a mano. Ya son 27. Muy bien, y así arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. Estamos en vivo a través de la pantalla Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Te cuento, pasaron 33 minutos de las 8 de la tarde. Estamos en vivo también vía streaming por nuestro canal de YouTube. Ya ustedes lo están viendo en pantalla. Nos vino a visitar Gastón Soma. Él es el propietario justamente de Mr. Coffee. Y hablando de Mr. Coffee, mirá, mirá como el regalo que le trajeron... Mirá, mirá lo que es, mirá lo que es, espectacular. Vamos a sacar la cajita. Pará, pará. Ahí va, ahí va. Gracias, ahí va. Mirá, mirá lo que es esto. ¿Qué hay acá, mirá? Oh, pará, 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 pará. Déjame ver, mirá qué espectacular la gente de Mr. Coffee. Esto podéis ir a disfrutarlo directamente allí al local que está en calle Las Heras. Atrás de la Galería La Estrada, en pleno centro de Villa Carlos Paz. Estos criollitos no son criollitos comunes, son tremendos. Mirá, ¿de qué naranja? Es con de pimienta y esconde ese... Lo que tenés en la mano es con de pimienta y esconde ese barredo de este. Ah, mirá, mirá lo que son. ¿Y este? Buen de naranja, tenemos opciones sin gluten como el brownie, alfajor de chocolate y alfajor de pistacho, si mal no me equivoco. Sí, alfajor de pistacho. ¿Este es de pistacho? Sí, 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 sí. Tremendo. No, Adriel, ese es mío, dice, no de pistacho. Y este es de chocolate, mirá. Sí, sí, sí. Espectacular, ¿eh? A disfrutar los muchachos allá. Ahí está, se la pasamos, muchas gracias. Gracias, tenemos a la gente que colabora con nosotros, ¿eh? Bien, Adriel, así con cámara. Gastón, ahora sí, te saludo formalmente. Gastón Soma, el propietario de Mr. Coffee, que nos vino a visitar para hablar un poquito de este local comercial que tiene menos de un año, no porque este es voto, ¿eh? Pero realmente es tremenda la cantidad de gente y cómo acude al lugar, ¿no? Sí, bastante bien. Nosotros abrimos el 1 de julio del 2023, realmente con mucha incertidumbre porque somos tres los dueños, Julián Barrientos, Paula Soma, que es mi hermana, y yo, y nada, realmente como decimos con los chicos, se nos explotó en la cara porque, nada, fue mucho movimiento, la gente recibió muy bien el producto entero que nosotros hicimos y trajimos todo lo que es cafetería de especialidad, pastelería, cocina de especialidad para todo lo que les gusta, merendar, desayunar, almorzar, bronchear, que bueno, está tan en la moda. Vos, Gastón, hablás del café en especialidad, y justamente a eso vamos a hacer hincapié en esta invitación que te hicimos aquí al estudio, porque hoy, como yo lo decía al comienzo del programa, es cada vez menos la gente que busca irse a tomar un café clásico, el café tradicional. ¿Qué está buscando la gente? Es probar otros matices del café, ¿no? El café en especialidad, experimentar otros sabores, y en eso es lo que se especializa justamente el Mr. Coffee. Sí, de hecho, somos una de las cafeterías de especialidad más fuertes de Carlos Paz, liderando el rubro de cafetería, y justamente porque salimos de la cafetería tradicional o del café torrado que no es tan bueno para el cuerpo, así que nos dedicamos a trabajar café por encima de los 80, 82 puntos, 86 puntos, dependiendo de los orígenes. ¿Qué sería esto de los puntos? Perdón. Bueno, se hace un puntaje a los distintos granos de café, que se hace fuera del país, en los lugares que se dedican a tratar justamente y a investigar desde el momento que sale el grano, desde que se cosecha, hasta su proceso en el tueste, y bueno, y que termina con el consumidor final o en las cafeterías. Entonces se hacen distintos puntajes, se considera café de especialidad cuando arranca. Algunos consideran a partir de 80 puntos, la teoría dice que a partir de los 86 se considera un café de especialidad. Ah, mira. Dependiendo del momento, tanto si vas a trabajar o si vas a consumir algo de espresso, trabajamos usualmente Brasil. Y si vas a consumir más para el lado de los filtrados, que el filtrado es una manera diferente de probar y degustar café. Yo considero que es una especie de té del café, vamos a llamarle, en donde podés percibir todos los aromas de una manera más, bueno, deliciosa, vamos a llamarle el café. Y también podés, bueno, degustarlo de otra manera, que a diferencia del espresso no se hace. Cuando vos pedís el café filtrado, digamos, para el que lo prepara, digo, es un poco más engorroso que el café de espresso. Sí, sí, muchísimo más. De hecho, porque tenés que tener mano, experiencia y también una base teórica, que es importante. Y eso realmente nosotros le damos mucho poder en el negocio, digamos, mucha capacitación en el negocio, tanto para la máquina de espresso, que cuando nosotros vamos a pedir un cortado, un flat wire, una lágrima, un latte, lo que sea, se hace con bases en espresso. Es decir, una máquina que tiene presión, larga rápido el café. Y otra cosa es el proceso de boteo, o de inmersión, depende de lo que vayamos a trabajar, que se extiende un poquito más en el tiempo. Y tiene otra forma de trabajar, una forma más delicada de tomar café. Y ustedes, digamos, tienen contratados baristas, que son gente en especialidad, ¿no? Sí. Inclusive, bueno, nosotros nos dedicamos, realmente los dueños somos todos baristas, que, bueno, fuimos ejerciendo la profesión a medida que íbamos trabajando en el negocio, y nos fuimos experimentando más, tanto detrás de mostrador como en capacitaciones. Así que nos dedicamos mucho en, no solamente traer capacitación externa al negocio, sino en que la calibración de los granos de molienda, tanto la capacitación, tanto la forma en servir el café, se sirva como nosotros lo explicamos y con las metodologías que nosotros nos dedicamos. Hay un poco más de matemática atrás de, pero... Lo iba a invitar con un café, pero dije, después de todo esto, ni loco, lo invito a un café acá. No, no, tomamos café. No, no, tuve un gran profesor que una vuelta me dijo que el mejor café del mundo no es un café de Etiopía, de Europa, nada por el estilo. El mejor café del mundo es el que preparaba mi mamá con saquito de tela virgen. Así que eso quedó barra. Gastón, ¿y cómo es esto de que, sé que ustedes también lo hacen, de hacer una imagen, un dibujo en el momento que se sirve en la taza de café, no? Bueno, hay, dentro de todo lo que es las máquinas de espresso, que, bueno, se trabaja conocidamente el espresso tradicional, el que se toma en Italia y en toda Europa, ha salido una nueva moda que está muy a la moda, que es el lateart o el lateo. Que al momento de hacer el lateo sobre un pocillo de café... ¿El dibujo, perdón, se hace con la leche, con la leche? Se va haciendo con la misma leche, se va trabajando, y le puedes dar distintas formas o distintos dibujos. Yo soy medio de madera, me dedico más al espresso, pero bueno, a los chicos les gusta mucho. Sí, no, no, y aparte, realmente, es algo que el consumidor al final le da mucho importancia. Se puede sacar un cisne, una flor, una roseta, un caballito de mano, una vuelta, tuve... ¿Te da la escena de tomarlo después? Sí, no, no, no lo tomás, directamente. Es uno que agarran, el dibujo precioso, te lo mezclan, te rompen, y bueno, es un pecado para... Y ustedes, Mr. Coffee, yo durante todo el verano, he hablado, viste, que a esta hora, cuando llego el programa, hizo mucho calor en enero, sobre todo, los primeros días de febrero, pero calores que a esta hora todavía había 30, 32, 33 grados. Y recomendaba mucho el frappuccino. El frappuccino, que lo he probado allí, que lo sirven en un vaso como de whisky, hielo, y después el sabor que uno elige. Tienen distintos tipos de frappuccino, ¿no? ¿O es otro? Sí, sí, tenemos frappuccino, que obviamente sí lo trabajamos, que bueno, tenemos distintos sabores, se hace con café también, y le ponemos distintos ingredientes, pobre vainilla, bueno, lo vamos variando. Lo que probaste, lo que probaste fue cold brew. Ah, ¿cómo es? Cold brew. Cold brew. Sí, cold brew. Que el cold brew se hace a través de un filtro, donde nosotros ponemos distintos gramajes de café, y lo dejamos durante 24 horas amacelándose ahí, que siga extrayendo todas las propiedades del café, súper positiva. Y cuando lo servimos, lo servimos en un vaso de whisky con hielo. Ahí estamos viendo, mientras vos hablabas, Gastón, imágenes de Mr. Coffee, justamente. ¿Cuál está mi hermana? Esa es tu hermana. Paola, una genia. Ahí están atendiendo, ¿eh? Algunos de los videos publicitarios de Mr. Coffee, una clienta que se lleva... Bueno, tenemos mucho... Takeaway, ¿no? Sí, mucho de Takeaway, tenemos muchos clientes que trabajan con Takeaway. Porque siempre la manía está recontrapurado, y le damos la importancia que se ve, porque sabemos lo que es llegar justo tarde a nuestras actividades, así que... Apurado, gente que le gusta tomarlo en su auto, en la oficina, el café, ¿no? Totalmente. También tenemos muchos clientes de manera fija que consumen el local y les encanta. Y ya prácticamente hay que hacer una cuenta corriente ahí, porque van todos los días. Bueno, eso es un método de filtrado que se hace en una Chemex. Ahí, bueno, ves que se hace con una pava que no es normal y no está en la cotidianeidad de esta casa. Claro. Es una pava cuello de cisne. Realmente le damos como mucha impronta a este tipo de café y la forma en la que se extrae es fundamental para nosotros. Ahí lo servimos. Sale como más claro, ¿no? El café. Pero porque es otra cosa. Es otro proceso totalmente diferente al expreso. Es otra forma de ver café. Para el que le gusta café solo, como te conozco y sos vos, realmente la gente está empezando a salir del americano clásico o el café solo a estas opciones de filtrado. Perdón, Gastón, que recién te interrumpí, pero terminé de contarle qué es el que yo tomé. Ah, el cold brew. El cold brew. Se hace... Es un café también como de esas similitudes que no se toma. Usualmente no se toma con leche. Depende del grano y depende del origen. Bueno, podemos ponerle o no leche. Eso queda recomendación del barista. No muchas veces lo sugerimos. Y bueno, es un café que también se hace a través de un filtro y lo tenemos 24 horas almacenándose para que después lo podamos servir en mesa. Lo que sí es lo que tiene particular el cold brew es que se acaba muy rápido. Entonces, es como una edición muy limitada en donde nosotros hacemos una preparación el día anterior. Apenas se acaba, ya está. ¿Sabés qué es lo bueno también? Y no porque estés acá, pero digo, cuando uno escucha todo esto que vos estás contando, dice, pero a mí me van a cortar la cabeza cuando vaya a pedirme un café de eso, un cold brew. Nada que ver. Manejan precios más que accesibles que en una confitería común y corriente. Sí, súper. Realmente, a ver, no considero que al margen de todo lo que hay atrás de servir un café en la mesa, que le damos mucha importancia y todo lo que lleva alrededor también, el servicio en mesa, nuestras mozas, o sea, toda la preparación que hay atrás de eso, realmente nosotros estamos muy enfocados al público carpasense. Queremos que nos vengan a conocer, de hecho, todo el mundo que tiene que pasar en algún momento por Mr. Coffee. Son pocos los que no conocen todavía. Son pocos los que no conocen, pero bueno, nos queda ahí un tramito más. La idea es que vayan a experimentar y puedan tomar café como les guste y no, digamos, de cualquier forma que les guste, pero sí tener miedo de que, che, si le pones azúcar, si le pones esto, nosotros no nos juzgamos cómo tomás el café, no nos importa que tomes café justamente y que te des el gusto, ¿no? Porque realmente creo que es un gusto cuando tenés la posibilidad de ir, sentarte en mesa y tomar un rico café o tomar una rica merienda y decir, me tomé el cafecito del día. Ustedes no son como los enólogos, los familiares que ven que le pusiste soda al vino y te quieren matar. No, no, no. Cada uno toma café como quiere, tenemos esa política. Sabemos que hay otros que son muy estructurados en la forma de tomar café. Nosotros realmente somos abiertos. Mientras sigas participando en esta movida del café, nosotros bienvenidos sean. Y también tiene unos box tremendos, están buenísimos ahí para ir o en pareja o a un grupo de amigos. Tiene unos box como separaditos de otros lugares que te sentís como más privado, ¿no? Para disfrutar. Eso, aunque parezca muy loco, realmente toda la arquitectura del lugar, todo el diseño y el armado y la construcción, lo hemos armado entre los tres socios. Ah, mira, entre ustedes. Entre Pablo Asomas, Julián Barrientos y yo. ¿Pero son diseñadores también o no? Ah, mira. Realmente, la base de la arquitectura nos la dio Pinterest. Muchas ideas, muchas ganas de trabajar también, muchas ganas de apostarle a la ciudad de Carlos Paz. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo único que por lo menos en casi todo coro no haya. Así que salió la inspiración de eso y el diseño de eso. Pero los box son un espectáculo para los que quieren un poquito más de privacidad o bueno. Sí, te sentís como más privado, es verdad. Es otra cosita. Y, ¿se viene la inauguración arriba pronto o no? ¿O todavía no? Estamos terminando de definir algunas cosas. Realmente hay muchos proyectos, muchas cosas que hacer con los chicos de la municipalidad, Carlos Paz, que también son brillantes. Pero bueno, realmente hasta el momento no tenemos tanto hincapié en abrir arriba, sino que queremos terminar y fortalecer bien nuestro patio externo para el invierno. La idea es, bueno, comprar calefacción, cerrar todo, ambientar, hacer un ambiente único afuera, que en una SAT es un poquito más de ganas de estar afuera y no tanto adentro. Pero bueno, eso lo vamos a dejar a criterio de cada uno de los clientes que siempre va. Va a quedar hermoso eso. Va a quedar lindo, está tomando muchas formas. Mesas afuera también, sobre todo en invierno y climatizarlo afuera va a quedar raro. Va a ser una obra bastante linda, pero bueno, queremos apostar y hacer más, ¿no? Yo he pasado y he visto filas de gente esperando para entrar. Es un tema. ¿Nos quedó chico, no? No, quedó muy chico. Realmente nos quedó chico. La capacidad, digo, dentro, ¿no? Lo que también, a ver, esto lo lamentamos mucho, porque realmente nos pasa casi todos los días que siempre hay fila o siempre hay gente esperando. Estamos buscando la forma de revertirlo, pero obviamente también la capacidad del lugar va a aumentar siempre y cuando se mantengan los estándares de calidad que nosotros buscamos. Entonces, abría afuera, fue un salto muy grande, pero se siguen manteniendo estos estándares de calidad. Entonces, si seguimos incrementando, la idea es que no se pierda la calidad porque el día uno dijimos, che, calidad primero. Y si no fundimos, ¿por qué no fundimos? Porque distinto motivo, pero la calidad es la prioridad para nosotros. Bueno, cosa que por ahí en otras empresas no lo tienen en cuenta y quieren que sea más redituable, más cantidad de gente y baja la calidad, ¿no? Ese es el tema también para tener en cuenta. En otra oportunidad, Gastón, te vamos a invitar a vos, a alguno de tus socios, también para hablar de la parte comestible, lo que hoy nos trajiste de presente. Sí, mi hermana es leal. ¿La especialista? Ella es la coordinadora de producto dentro del negocio. O sea, yo le digo así que es coordinadora de producto porque sabe todos los estándares de calidad de salida de los productos. La Pauli es excelente, es brillante en eso. Así que, obvio, hay que ver si se animan. Vale, vale. Ya los invité hoy, pero bueno, queremos estirarlo para... Bueno, después les contás cómo es la experiencia. Obvio, sí, 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 sí. Gastón, bueno, él es el propietario de Mr. Coffee, uno de los propietarios que hoy nos viene a visitar y nos cuenta de esta experiencia que tenés que ir a vivir vos también. Está ahí en pleno centro de Carlos Paz, atrás de la Galería La Estrada. ¿Te acuerdas? En un principio cuando hablamos con vos, Gastón, decíamos, uh, pero va a ser difícil hacerlo conocer el lugar. Ya la gente sabe dónde está, ¿no? En pleno centro. Y lo bueno es que no está en la avenida principal porque hay gente que por ahí no quiere estar en medio del barullo, pero sí quiere estar cercano, pero alejadito. Y es justo el ideal el lugar. Bueno, nosotros estamos ubicados en la acera 485, detrás de la galería está, frente a la fe de los artesanos. Entonces el lugar realmente fue muy pensado, fue muy pensado justamente para evitar esto, ¿no? Che, quiero lío, estoy de una cuadra, no quiero lío, estamos cerquita. Así que, bueno, pero realmente estamos muy contentos, súper satisfechos, claramente buscamos más, siempre buscamos más, y la forma de poder crear nuevos productos, crear nuevas recetas, también dar más trabajo, que eso nos parece muy importante, y dar calidad humana al trabajo, ¿no? Así que, bueno, de este lado, súper contentos con nuestro público, con nuestros clientes calofacenses, y bueno, con toda la gente que quiere venir a conocer y darse... Ahí en Mr. Coffee, ¿la semana de los enamorados también hicieron todo...? Hubo algo muy lindo en la... Fue el día puntual del 14 de febrero, el día de los enamorados, lo que estamos buscando es que en las fechas festivas, ambientar el lugar, ambientar a nuestro personal, y exponer productos... Bueno, te tiro bueno, se viene el Día de la Mujer ahora, el 8 de mazo. Se viene el Día de la Mujer, se viene Pascuas, así que tenemos muchas cosas lindas que estamos armando, ambientamos todo el lugar, hicimos cajas sorpresas para regalarle a... a, bueno, ese ser querido o amado que tanto tenemos. La verdad fue un éxito porque hubo mucha salida de las cajas, cajas de la Semana del Enamorado, lo festejamos toda una semana. Así que, nada, estuvo brillante. Gastón, querido, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias, Jorge, y nada, los felicito mucho por lo que hacen acá. No, por favor, eh. Gastón Soma, él es el propietario de Mr. Coffee, eso que estás viendo allí en pantalla, ese lugar hermoso, por cierto, con todo eso para poder disfrutar, comer, tomar algo también, más allá de cafecito, también podés tomar un trago, por ejemplo. Sí, tenemos coctelería también. Se preparan tragos de cócteles, todo, todo lo que vos quieras y te imaginás, allí en Mr. Coffee, las eras 485, atrás de la Galería La Estrada. Hacemos la pausa viendo esa imagen, si te parece, gracias Gastón, gracias por estar. Hacemos la pausa y ya venimos con la última parte de esto que es Noticias y Más. ¿Sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Adquirirte la boleta digital ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC. La energía de Córdoba. Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético. Sentir la conexión entre lo acuático y lo aromático. Los árboles, los pájaros, las lágrimas que despierta el atardecer entre los párpados. Que tu alma se sorprende errática ya sin lújula y tu corazón valoperrítmico. Te propongo una épica. Te invito a buscar nuevos recuerdos psicológicos. Nuevas memorias de película. Nuevas memorias de película. Regalaste un verano. Córdoba siempre mágica. Vení a buscar recuerdos mágicos. Verano 24 en Córdoba. El gobernador Martín Yallora visitó la ciudad de Villa Carlos Paz donde junto al intendente Esteban Avilés anunció la repavimentación de la avenida Cárcano. Los trabajos permitirán revalorizar el ingreso sur llevando soluciones a vecinos y turistas. En Córdoba el empleo y el trabajo a un valor. Por eso no voy a detener la obra pública. Voy a seguir haciendo la pública. Por eso hoy aquí firmamos una obra que va a mejorar la infraestructura de Carlos Paz por 1.300 millones y nos va a permitir ensanchar la avenida Cárcano y de esa manera también mejorar y defender la vida para que haya menos accidentes. También puso en marcha el operativo Verano junto a Voz una acción destinada a la prevención del delito por parte de la Policía de Córdoba que incorpora refuerzos junto al trabajo coordinado del personal de todas las áreas de la Policía Provincial. Yallora también entregó armas de letalidad reducida a personal policial capacitado. Gobierno de la Provincia de Córdoba Seguimos haciendo. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. A Ferrocentro lo encontrás muy fácil. Mientras estás en tu casa, mirando alrededor, seguro ves algo en lo que tuvimos que ver. Si haces un poco de memoria, estuvimos o estamos en algunos de tus planes. Porque lo que más nos gusta es ser parte de tu vida y de todo lo que querés hacer para asesorarte, ayudarte y que tengas lo que necesitas siempre a mano. ya son 27 años que venimos creciendo junto a vos. A cada paso. Con un grupo humano que se pone a tu disposición cada vez que entras al local. hoy, como siempre, nos guían los mismos principios. Noticias y más. Noticias y más. informe, queremos contarte que la ciudad de Tanti, el gobierno municipal de Tanti, más precisamente, está llevando adelante justamente un trabajo mancomunado con la Universidad Popular de Tanti para poder llevar una carrera terciaria. Esto fue un encuentro muy importante, por cierto, trascendental para la ciudad de Tanti, donde el intendente que estamos viendo allí en imagen, Emiliano Paredes, se reunió con la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Julia Oliva Cunio, y abordaron la posibilidad de incorporar una carrera terciaria dentro de la Universidad Popular de Tanti. Durante esa reunión se presentaron los proyectos y propuestas destinados a materializar ese ambicioso objetivo para la comunidad tanteña. El intendente también expresó su firme convicción en la importancia de brindar estas oportunidades educativas a la calidad y la localidad. Vale señalar también que la rectora Julia Oliva Cunio mostró receptividad ante las iniciativas presentadas y es muy probable entonces que se pueda incorporar una carrera terciaria en la Universidad Popular de Tanti. Bien, y de Tanti nos vamos a la localidad de San Antonio de Arredondo. a la ciudad de San Antonio porque allí estamos viendo que el gobierno municipal de San Antonio de Arredondo lleva adelante importantes obras públicas y sobre todo lo que respecta a los servicios para los vecinos. Por eso es que el 7 de febrero se retomaron las tareas necesarias para finalizar la obra de tareas en el sector de gas natural para los barrios Dorado 1 y Dorado 2. Esto fue posible gracias al acuerdo que hubo entre el municipio de San Antonio y los vecinos beneficiados quienes se comprometieron a acompañar una actualización de precios condición impuesta justamente por la empresa. A su vez se celebró el compromiso de los vecinos que se organizaron para controlar que las demoras pasadas y presentes no se repitan en esta nueva etapa y la obra se pueda concluir en tiempo y forma brindando acceso al preciado servicio. De esta manera la obra de gas natural está en la etapa de finalización para los barrios Dorado 1 y Dorado 2 en San Antonio de Arredondo. Punto final para esta edición de martes. Gracias a todos por acompañarnos. Nosotros nos vamos a quedar disfrutando de este presente, estos regalitos que nos trajeron la gente de Mr. Coffee. Riquísimos, por cierto. Gracias a la gente de Mr. Coffee como siempre acompañando nuestro programa. Punto final, mañana nos reencontramos a partir de las 20 horas haciendo noticias y más. Nuestro magazine de la tarde. Chau, hasta mañana. ¿Sabía?